¿Es Dark Souls 2 el mejor Souls? Algunos de vosotros estaréis flipando con esta pregunta, ya que la mayoría de la gente considera que Dark Souls 2 es el peor de toda la saga. Pero aún así hay bastantes fans acérrimos que defienden este juego con capa y espada, ya que hay que reconocer que aunque hizo muchas cosas mal, hizo también un montón de cosas bien. Y hoy vamos a responder a la defensa de Dark Souls 2 por parte de Mike Kaleb, link en la descripción al vídeo original, y veremos si esos argumentos son razonables o no. ¡Comenzamos! Dark Souls 2 es el menos querido de la saga y el más bastardeado por los fans de todos los Souls 1, desde Demon's Souls hasta el reciente Sekiro. Pero con la llegada del nuevo Elden Ring y con los previews que se pudieron apreciar… No soy un youtube famoso para que me permitan estar en esas previews. Entiendo la frustración porque estar en esas previews te da mucha ventaja y consigues un montón de información útil antes que el resto de la gente. Pudimos ver mucha influencia de Dark Souls 2, más que nada en el gameplay de cosas como la vuelta de las twin blades, el power stance o la poise pasiva. Y tomando en cuenta que mucha gente ya lo llama Dark Souls 2, quise hacer un vídeo explicando por qué a mí me gusta tanto Dark Souls 2 es color Dark Souls 2. Y sí, no hablo de la versión original de Dark Souls 2 que era sinceramente una caca del ventilador. Bueno, quiero decir dos cosas. Como todo el vídeo esté locutado a esta velocidad me va a dar algo. Y no digo que sea una crítica, sino que va como un tiro este hombre. Y lo segundo que quería decir es que discrepo con eso de que Elden Ring es como Dark Souls 2 2. Creo que Elden Ring bebe de los juegos anteriores, pero no bebe más de Dark Souls 2 que de Dark Souls 3, por ejemplo. ¿Qué opináis? Decidme en comentarios. A ver, increíble dirección artística. Una de las primeras cosas que se me viene siempre a la mente cuando pienso en Dark Souls 2 es en lo lindo que se ve. Y no por los gráficos, sino por la dirección artística. Todos los Souls son facheros. Estoy impaciente por oír lo que va a decir, porque Dark Souls 2 tiene escenarios increíbles como Mahula, que es inolvidable, aunque tiene otras zonas horribles como ciertos bosques y un problema enorme entre la conexión de distintos mundos. Pero bueno, escuchemos que me estoy adelantando. Tienen una increíble dirección artística que va mejorando entrega tras entrega, siendo Demon's Souls y Dark Souls uno de los más feos y Bloodborne y Dark Souls 2, en mi opinión, los más lindos. A ver, que me digan que Dark Souls 2 tiene mejores gráficos que Dark Souls 1 y Demon's Souls. Vale, compro esa idea. ¿Pero dirección artística? Para mí la dirección artística de Demon's Souls es sobresaliente y la de Dark Souls no te digo. Una de las locaciones más lindas de todos los Souls, con vistas increíbles ya desde que llegamos a Mayula, pasando por la torre de Heide, siguiendo por el castillo de Drangleic, luego por el santuario del dragón y finalizando en el santuario de Amana. La dirección artística de este juego es alucinante. De esas zonas, amigos. De esas zonas, no de todo el juego. Que os recuerdo que hay algunas zonas que no son tan guays, como Valle de la Cosecha, La Fortaleza Perdida no es la gran cosa y Pico Terrenal, pues tampoco es que valga mucho, por decir algunas zonas. Y si bien, como dije antes, todos los juegos tienen una dirección artística de puta madre, Dark Souls 2, cada vez que lo vuelvo a jugar, tiene para mí la mejor dirección artística. Su único problema son los no muertos verdes. ¡Este es claro! Me gustaría escuchar vuestra opinión porque para mí Dark Souls 2 no tiene la mejor dirección artística, sí que tiene buena dirección artística, pero como todo me parece más una cuestión de gustos. Siralone y su canción estoy viendo en pantalla. He de reconocer que este voz me encanta y su canción es de las mejores de toda la saga. Así que vamos a ver qué nos dice Mike Kale. El momento en el que me obsesioné completamente con el OST de todos los Souls fue en el momento que descubrí el soundtrack de la batalla contra Siralone y me pasé unas tres semanas escuchando ese tema todos los tantos días sin parar. Es el miedo de hoy que tengo de despertar esa canción para arrancar el día de la forma más épica. En los dos fue cuando se sumó un compositor que cambiaría todo para Miyazaki, Yuko Kitamura, el que se volvería el compositor principal de Dark Souls 3, volviéndolo el mejor soundtrack de la saga y que lamentablemente hace un contraste enorme contra Motori Sakuraba, que hizo un trabajo muy poco inspirado para Dark Souls 2, a diferencia de la entrega anterior, por lo menos. Estoy 100% de acuerdo que la música de Siralone es gloriosa, pero curiosamente la banda sonora global de Dark Souls 2 no destaca tanto como la de Dark Souls 3. Por lo tanto, en este aspecto yo me quedaría antes con la banda sonora de Dark Souls 3 y de Bloodborne, antes que con la de Dark Souls 2, amigos. La mayoría de los tracks de Dark Souls 2 no tienen mucho para ofrecer y es el OST más flojo en la saga, pero temas como el viejo cazadragones, el rey de marfil quemado, el ya mencionado Siralone o mismo la canción de Aldia, salvan la vida de este juego en momentos clave. Lástima que el resto del soundtrack deje mucho que desear. O la canción de Mahula, también me gusta, que te transmite un sentimiento de desolación y soledad bastante curioso. Y el mejor de la saga. Casi no hubo momentos durante este juego donde diga, mmm, esa voz es medio medio. Todas las voces hacen un trabajo ejemplar en comunicar tanto la personalidad del personaje que interpretan, como el tono del juego y de la desesperación silenciosa que hay detrás de cada uno de ellos. La voz cansada y deprimida de Vendrick, la tonada dulce de Janelot, la voz dudosa y traviesa de Pate, las palabras llenas de coraje y valor de Lucatil, la voz llena de oscuridad de Grandal, y por último, el mejor voice acting de todo el juego, la increíble voz de Aldia, que transmite tanta sabiduría, pesar, arrepentimiento y la sensación de que realmente confía en el portador de la maldición y lo considera apto para ser un verdadero monarca. Sí, todos los juegos tienen un trabajo de voces excelente, pero el voice acting de Dark Souls 2 sigue siendo el más memorable, a mi gusto al menos. Fijaros amigos, en este aspecto no le voy a rebatir nada porque yo no me suelo fijar en el voice acting y puede ser que tenga toda la razón del mundo, pero desde mi punto de vista la actuación de voz no es uno de los aspectos en los que más te fijes para valorar un juego, pero bueno, desde luego que cada uno tenemos nuestros criterios porque yo ya os digo que nunca me había fijado en este aspecto. Gran profundidad en la jugabilidad. Si Dark Souls 2 no hubiera sido apresurado de tal manera como para que los hitboxes sean tan malos, tendría la mayor profundidad en la saga. Solo le faltarían las habilidades especiales de las armas que trajo Dark Souls 3, pero todo lo demás está ahí. El powerstancing, la mezcla de hechizos, las armas de jefes, la customización profunda, y si bien no llega al grado de Dark Souls 3, está ahí nomás y la verdad por poco. La verdad es que en esto tiene bastante razón, Dark Souls 2 tuvo muchas mejoras en cuanto al gameplay, pero también tuvo algunas decisiones polémicas como el uso de la adaptabilidad, que algunos dirán que es una gran decisión que añade más estrategia al juego, pero otros dicen ¿para qué han puesto esta estadística? Y que también se hace un juego bastante lento para los estándares actuales. A ver, este vídeo me está pareciendo genial, pero yo creo que habría que profundizar un poquito más dentro del gameplay y por qué es tan destacable y cuáles son los aspectos positivos y negativos, pero bueno. Que conste que el vídeo me está pareciendo súper entretenido y top. Y ahora va a hablar de los 3 DLCs Picardos, y solo puedo deciros que no sé lo que va a decir, pero que probablemente esté de acuerdo, porque los DLCs son lo mejor de este juego y sin duda son una auténtica maravilla. Los 3 DLCs de Dark Souls 2 son la muestra de cómo tiene que ser un buen DLC, no solo por los increíbles lugares, las nuevas armas, los nuevos enemigos, la profundización de la historia, los nuevos jefes y demás, sino porque, a excepción de DLCs de juegos como el Witcher 3, es una muestra perfecta de un contenido descargable hecho bien, lleno de cosas para hacer y con mucho tiempo para aprovechar, y que no queda como simplemente una manera fácil de hacer plata para las desarrolladoras. Todo lo que está diciendo estoy de acuerdo, pero hay que tener en cuenta también que Dark Souls tiene un DLC increíble, que Dark Souls 3 tiene un DLC impresionante y otro no tan bueno, y que Bloodborne tiene un DLC que se sale. Por lo tanto podemos concluir que los DLCs de estos juegos son en general buenísimos y que aportan muchísimo. Y vale que los de Dark Souls 2 son muy buenos, pero lo que ganan es más bien en cantidad, porque en calidad la mayoría de los DLCs son geniales. Las locaciones son increíbles y profundas, y si bien Dark Souls 3 también nos trajo dos DLCs muy buenos, en especial la ciudad anillada, creo que lo que nos muestran en Dark Souls 2 es, a comparación, más cantidad y más variedad. Ojo, no creo que uno sea mejor que el otro. Me parece que ambos sets de contenido descargable de cada juego son igual de valiosos, pero los 3 DLCs de Dark Souls 3 son excelentes, salvo por las áreas de PVE cooperativo donde ya se estúpida la cantidad de trampas y enemigos, que realmente parecen como que las pusieron a último momento solo para enfatizar el Coop, siendo las afueras glaciales la peor... ¡Qué infierno de zonas amigos! Me han venido recuerdos del Vietnam. Y espero adelantarme al vídeo y que critique ahora la repetición de enemigos de los DLCs, ya que reutilizaron bastantes. Área de todos los Dark Souls. Sí, incluso peor que Black Town. Si sacaran esa zona nefasta del DLC de la corona del rey de marfil y las zonas de PVE de las otras dos coronas, sería 100 veces mejores. Este está bastante guapo, ¿no? Aquí es cuando cae la bola de nieve. ¿Cómo era eso? ¿Por qué aún estamos aquí? El más filosófico. Bueno, ha mencionado lo de la repetición de jefes, pero creo que eso es un tema que también hay que tener en cuenta. El más filosófico. No importa cuántas veces juega la trilogía de los Dark Souls, el 2 siempre va a ser el que más me hace pensar y el que más incógnitas me genera. Si bien ya hice un vídeo sobre la filosofía de Dark Souls 2, que pueden ver después de este vídeo en el link que está en la descripción, y también en la nota de acá arriba a la derecha, y también lo voy a poner como recomendado al final de este vídeo, A ver, no estoy del todo de acuerdo. Vale que la inclusión de Aldia fue un punto muy a favor y que añadió mucha riqueza a Dark Souls 2 y que estuvo genial, en eso no le quito razón, pero la historia de Dark Souls 2 para mí sí se entendía perfectamente con el juego original. Y le doy la razón a este youtuber que el comienzo de la historia de Dark Souls 2 con esas cinemáticas impresionantes de una persona que se vuelve hueca y que se va al mundo de Drangleic, pues sinceramente me encantan. Y pienso que esa introducción no ha sido superada ni en Dark Souls ni en Dark Souls 3, la verdad. En la versión de Aldia, en la versión de los colonos de Farzim, entendimos que tanto enlazar la llama como permitir que venga la oscuridad era lo mismo. Gracias al primer pecado cometido por Win, la existencia se quedó trabada en un limbo de eras, pasando de la era del fuego a la era de la oscuridad y de vuelta a la era del fuego y así. Pero en esta versión de Dark Souls 2 podemos tomar una tercera decisión. En vez de enlazar la llama o permitir la oscuridad, podemos buscar una tercera vía y romper el orden preestablecido. Así como rompemos la maldición juntando las tres coronas de los DLCs y recibiendo la bendición del rey Vendrik. Aunque, como el rey descubrió en su búsqueda, la maldición solo va a desaparecer para quien use la corona y para nadie más. O sea, que la búsqueda incesante de todos los posibles monarcas por destruir la maldición siempre sería en vano. Esto es lo que estudiaba Aldia, el hermano del rey, y a raíz de eso y de sus experimentos es que se terminó deformando y volviéndose uno con las raíces de la tierra y el fuego. Sencillamente, en mi opinión, el más profundo y filosófico de la trilogía. Amigos, amigos, lo he explicado todo genial, súper condensado, y lo cierto es que me voy a tener que ir a ver la explicación del lore del juego en su canal, porque la forma que tienen estos juegos de explicarlo todo contrasta mucho con mi mentalidad de ingeniero, y sinceramente muchas veces no me entero de nada ni tras jugar el juego ni tras consultar wikipedias. Aunque sé que a muchos fans de la saga les encanta cómo From cuenta sus historias, personalmente me gustaría que todo fuera más explícito y que no quedara tanto lugar a la interpretación. Y por último, Aldia. Como ya dije antes, es lo mejor que se les pudo haber ocurrido a los muchachos de From Software cuando quisieron hacer una revisión de Resolve 2 para la nueva generación de consolas de ese entonces. Aldia, paradójicamente, nos explica muchísimo más sobre la historia de este mundo sin necesariamente ser muy directo al respecto. La segunda entrega de Las almas oscuras siempre fue criticada por ser demasiado ambigua y compleja, y esas críticas eran totalmente justificadas, la verdad. Pues sinceramente, a mí tampoco me parece que Dark Souls 2 sea más ambiguo que Dark Souls 1 o Dark Souls 3. Son juegos bastante ambiguos y que dejan muchas cosas al lugar de la interpretación. Gracias a Aldia, ahora todo encaja a la perfección. Bueno, bueno, eso es una lloría. Bueno, eso de que encaja a toda la... El tono de la historia, las proezas y caídas del rey Vendrick, las raíces del mundo actual y cómo pertenecen a la primera era del fuego de Wynne, y con esto se nos deja mucho más claro la historia de los otros dos Dark Souls. De por qué el final de Dark Souls 1 no importa en lo más mínimo. De cómo Wynne cometió un pecado enorme y que condenó a todos los seres posteriores y a la existencia misma. De cómo el ciclo de luz y oscuridad se volvió un ciclo igual que el de los huecos, cayendo muertos en el suelo y volviendo a la vida poco tiempo después. De la misma manera que si se enlaza la llama, va a haber más fuego, y si se la deja morir, en algún punto van a haber ascuas de llama y va a volver a crear su nuevo fuego de todos modos. Todo esto que se profundice en Dark Souls 3 se nos explica de manera brillante gracias a Aldia, desde lo que sucedió hasta los sentimientos de quienes habitan Drangleic. Aldia, siempre tendrás un lugar en mi jardín. Qué curioso y qué diferente opinamos cada uno. No digo que Mike y Caleb no estén lo cierto, pero yo cuando jugué esta parte que salió Aldia, lo único que vi fue a un boss mediocre y sí que es cierto que hubo una mejora dentro de la historia del juego, pero tampoco me pareció como que me volara la cabeza. Quizás es mi momento de repasar la historia de Dark Souls 2. No sé qué opináis, decidme en comentarios. Dark Souls 2 tiene mucha más riqueza de lo que nos quieren hacer creer. Tiene fallas muy obvias y grandes, no me malinterpreten, pero si podemos pasar un poco de esos problemas, tenemos un juego profundo, rico, visualmente impresionante y con una riqueza filosófica en su historia como no tiene casi ninguno de los otros Souls. Espero que haya gustado. Bien amigos, os quiero decir dos cosas. El vídeo me ha gustado, me ha entretenido mucho y me parece un youtuber muy recomendable y lo segundo que quiero deciros es que para mí el youtuber no responde a la pregunta que plantea en el vídeo ¿Es Dark Souls 2 el mejor Souls? sino que nos dice cosas muy buenas que tiene el juego. Pero fijaros, increíble dirección artística. Los otros juegos también tienen increíble dirección artística. La canción de Sir Alon, una canción no justifica que sea mejor juego. Además, la banda sonora de Dark Souls 3 es mejor que la de Dark Souls 2. ¿Que la actuación de voz es la mejor de todos los juegos de la saga? No lo sé, pero aunque lo fuera, tampoco me parece un argumento súper de peso. ¿Que el gameplay es profundo? Estoy de acuerdo. Tiene cosas buenísimas y otras no tan buenas. ¿Que tiene los mejores DLCs? Pues sí que es cierto que tiene más DLCs que los otros juegos de la saga Souls, pero es que los otros DLCs de los otros juegos de la saga también son geniales. Y eso de que es el más filosófico y que Aldia aporta muchísimo a la saga, a mí realmente no me llegó tan profundo este personaje ni la historia de Dark Souls 2. Pero al final siempre acabamos con la misma conclusión. Todo es cuestión de gustos y lo que a algunos nos toca la patata, a otros no les toca nada la patata. Uy, qué mal ha sonado eso. Os dejo en la pantalla otro vídeo donde respondo una dura crítica a Dark Souls 3 y nos vemos en futuros vídeos. Adiós.